Saludos amigos de Costa Rica, viajamos a Houston, Texas, específicamente a la NASA, para que junto a Franklin Chandías conociéramos los detalles del trabajo que hacen los astronautas antes de ir al espacio. Yo quiero que usted lo vea este miércoles a las 10 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana en esta semana.